Saludos 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 Con la covenión salió Taikibi nishikako siyó Nabi nibi niko siyó Taikibi nishikaru siyó Nabi nibi nikoishikó A este saludo va Romila Guzmán De San Jorge de Río Miguel Uy, uy Música Paikibi nishikako siyó Takpunti niya, nisiyom niya Naikiibi nishikako siyó Takpunti niya, nisiyom niya No yo, de con isopor, ya no yo, mi oye a lo Ya no yo, de con isopor, ya no yo, mi oye a lo Ya no yo, de con isopor, ya no yo, mi oye a lo Ya no yo, de con isopor, ya no yo, mi oye a lo Ya no yo, de con isopor, ya no yo, mi oye a lo